¿No, Patricia? No, no tiene. Diputada Presidenta, con su permiso, compañeros diputados. Igualmente me sumo a la bienvenida a los subsecretarios, doctor Jaime Cetina González y Patricia Lima Gómez, de Cefiplan, que nos acompañan y que el día de ayer estuvimos trabajando en conjunto con el secretario de Finanzas. Si bien, como lo han comentado los compañeros diputados, estas iniciativas que hoy se están presentando y que estamos sometiendo a consideración del Pleno para aprobación, si bien son y derivan de las iniciativas en materia de disciplina financiera de la Federación, las estamos haciendo ya como parte de la legislación del Estado de Quintana Roo. Yo en lo particular no me congratulo cuando tenemos que cumplir con una obligación que era hacerlo en una fecha límite, pero sí me congratulo y aplaudo el trabajo que tuvimos como diputados de las diferentes fracciones legislativas en las que aportamos y trabajamos de la mano para que se pudiera hacer una realidad que seguramente será aprobada por unanimidad en este Pleno, las leyes en materia de disciplina financiera. Hoy, como en el dictamen que se presenta, se reconoce esta importante iniciativa que emana del compromiso número 68 del Pacto por México, que si bien este pacto ha tenido sus detractores en algunos de los temas en particular, este punto es claro que ha tenido repercusiones en temas torales como la transparencia y la disciplina financiera. Y el ejercicio que se hizo en el Pacto por México para que fuera esto una realidad, hoy se repite en el Estado de Quintana Roo con la suma de todas las fuerzas políticas que compartimos y que queremos la transparencia y la disciplina financiera. Como lo he mencionado, todos los compañeros diputados, este ejercicio que hoy es una realidad en materia legislativa, requirió del compromiso de todas las fracciones, en la que cuando fue discutida coincidieron en casi un 90% de las propuestas que como Partido Verde hicimos, que coincidieron con las modificaciones hechas al dictamen original que hoy se está presentando. En cuanto a los puntos de deuda, se permite y se está dando la confianza al Estado y a los municipios de que puedan adquirir deuda a corto plazo, si bien, bueno, va a ser, se ha venido dando estas prácticas y estas acciones, se ponen candados y se limitan para que tres meses antes de que concluyan los encargos tengan la obligación de pagarlo. En este caso, como fracción del Partido Verde, seremos vigilantes y seremos puntuales en cada uno de los préstamos a corto plazo que se soliciten por parte del Estado y evidentemente por parte de los municipios del Estado de Quintana Roo. Felicidades a todos, diputados, por el trabajo en equipo. Esto es el reflejo del trabajo y la voluntad que tenemos todos los diputados por el bienestar del Estado de Quintana Roo. Es cuanto, muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra a la diputada...